¿Cómo es que habiendo mujeres políticas necesitamos una ley de cuotas que garantice su lugar? Porque está el denominado techo de cristal, esa barrera cultural que hace que la mujer no pueda crecer en su trayectoria. Techo invisible que hace que protagonicemos todos los roles en nuestro hogar y seamos actrices secundarias en la vida política. Por eso es necesaria una ley de cuotas que asegure una democracia paritaria. Poné tu cuota. Poné tu cuota. Poné tu cuota.